La mirada de los que hacen de la vida un juego. De la naturaleza, su pasión. De los que convierten el deporte en un estilo de vida. La mirada de los que presumen de su cultura. De los que comparten su talento y sus ganas de emprender. Miradas que en cada rincón encuentran un pedacito de historia. Y que van hacia adelante sin dejar atrás el pasado. Son los ojos de una comunidad con una forma única de ver las cosas. Aragón TV. Tu mirada, nuestra televisión.